He hecho comprar el Mercadona, así que os enseño rápido, que he comprado una caja de leche que me hacía falta y por aquí tenemos que he comprado cebolla, esta macedonia que viene como en lata, que viene pues la típica fruta ahí ya cortada y luego el tubo de cebolla que os he dicho, el compango, por ahí atrás tenemos unos filetes de pollo marinados, yogures en vaso, flanes, yogures de plátano y nata para cocinar, por aquí tenemos estas rosquillas de chocolate blanco y por ahí atrás tenemos calabaza para los purés, luego la nata que yo os he enseñado, he comprado chorizo de embutido lomo, la mantequilla, choppe y que este le va a encantar a Mora, espaguetis, nuggets, garbanzos que estos que vienen en bote que a mí me encantan, luego las típicas sopas estas de sobre, arroz dos paquetes, lentejas, macarrones que vienen gorditos, lasaña, aceite porque voy guardando y más garbanzos y judías que ya vienen en bote y a mí me encantan porque me vienen súper bien y no tarda tanto en hacerse. Luego por aquí tenemos galletas de dinosaurios que a Mora le gusta mucho, perritos, manzanas, croissants, he cogido una bolsa de patatas para merendar, luego bollitos de estos de chocolate de orayaki, los ñoquis que yo siempre me los hago con nata, he cogido una bolsa de brócoli que a mí me encanta hacérmelo con patatas súper sano, filadelfia para los sándwiches, por aquí tenemos ositos lulú por aquí escondidos, salchichas y también queso este fresco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues acabo de dejar a Mora en el cole y estoy en el hospital porque bueno pasó una cosa un poco así mala hace un mes ya, no de familiar pero sí familiar, no sé, un algo raro y pues ya está bien, en plan, pues hubo un problema muy gordo y estaba en coma, entonces pues bueno ya ha despertado y pues he venido a hacer la visita y pues ahora como han entrado segundo los médicos y me han dicho que van a tardar, pues voy a ir a la cafetería que tengo un hambre que me muero, llevo aquí ya un par de horas y tengo mucha hambre, me pedí un bocadillo así que a ver si bajo ahora a la cafetería que hay en el hospital, creo que es la planta 2, y aprovecho y he comprado algún bocadillo o algo que haya, ahora mismo estoy en la planta 16, ¿vale? me da muchísima fatiga esto, y creo que la cafetería estaba en la segunda, o eso ponía antes cuando he subido en el ascensor. mirad mi outfit, llevo sudadera verde, los leggings, y bueno, lo bueno es que baja rápido, pero mirad todas las plantas que hay, ahí está la 22, voy a tener claustrofobia, pero ahora mismo no me estoy dando, que se me están taparando los oídos, mira, a ver, pone dos cafeterías, ay, mirad, también hay como una misa para rezar, y la cafetería donde está, ah, vale, está ahí a la izquierda, si van a tardar, entonces pues eso, y ya bueno, voy a pasar, a ver si puedo comprar algo, pues hay muchísima gente, pero me voy a subir arriba a comerlo, no me apetece estar abajo, es que hay muchísima gente en la cafetería, aunque me ha dicho la doctora que me quede en la cafetería, y pues nada, hoy estaré aquí un ratito, a ver si ya acabo, ahora me cogeré algo para comer, y me subiré otra vez, y luego pues me iré a casa, y recogeré a Mora, que comer, pues comeré en casa, pero no sé qué comeré, pero ahora me voy a comprar un bocadillo, porque tengo un hambre que me voy a dar algo, voy a pedir algún bocadillo de ese seguramente, he cogido un bocadillo gigante de bacon y queso, y una botella de arroz, es que mirad el pedazo de bocadillo, ya estamos en casa, que Mora está ahí, ven, ya te pongo, que le voy a poner una merienda a Mora, que tiene mucho hambre, obviamente, le voy a dar un bollo de estos príncipes, mirad, chocolate, y un batido, que claro, viene con hambre del cole, porque además tenía para comer judías verdes, y eso pues no lo ha hecho mucha gracia, que digamos, y luego tenía bacon, o bueno, ponía la cona, la gallega, que la verdad, no tengo ni idea de lo que es eso, aquí la tengo, muerta de sed, bebiendo ese el batido, y yo la verdad que tenía ganas de llegar a casa, y me voy a recoger el pelo, me quiero lavar la cara, porque me siento la cara como sucia, recogerme el pelo, lavarme la cara, y comer algo, que tengo mucha hambre, y además no sé qué me pasa, que estoy muy mareada, mirad, me estaba grabando de aquí para abajo, no me doy ni cuenta ni de lo que hago. Bueno, ya estoy, se me ha hecho súper tarde, os he dicho que me he empezado a marear un poquito, y bueno, he cortado, porque me estaba mareando, y no sé qué me ha pasado, que me ha empezado a dar muchísimo mareo, pero muchísimo, y es que no sé qué me pasa, que últimamente, a ver, hoy estoy mejor, ayer también estuve mejor, pero últimamente estos días estoy sintiendo muchos mareos, mucho cansancio, duermo y es como que no descanso, tengo mucha pérdida de memoria, muchísima, estoy hablando, y se me olvida de lo que estoy hablando al instante, o como al instante, se me olvida que acaba de comer, no sé, cosas súper raras, y no, no estoy embarazada, que muchísima gente, a lo mejor ya estáis pensándolo, no estoy embarazada, lo que yo creo que es, es anemia, porque no sé si lo dije, pero hace unos 6 o 7 meses me hicieron una lesión de sangre, y salí, no anemia, pero falta de hierro, yo siempre he tenido anemia, y esta vez tenía un poco de falta de hierro, y me mandaron los típicos medicamentos estos, que son potecitos rojos, y el caso es que yo me los empecé a tomar, pero hubo una vez que conté por Instagram que me puse súper mala, y acabé ingresada en el hospital, porque tenía el estómago muy mal, y vomitaba, y no podía parar de vomitar, entonces, eso que me pasó, ese problema de los vómitos, pues me estuvo persiguiendo por meses, entonces yo, el primer mes, estuve súper mala del estómago, lo podía comer, porque todo me sentaba mal, y todo me hacía vomitar, y luego, cuando se me pasó, es como que se me queda la secuela, que me ha costado muchos meses quitarme de eso, incluso todavía me pasa, que hice, que dejé la medicación, y no me la tomé, luego eso, pues que te baja la regla, o cualquier cosa, como me pasa, y me empieza a marear muchísimo, además que he estado muchas horas en el hospital, como os he dicho, a ver, no es familiar familiar, pero sí, es como si lo fuera, ¿vale? Entonces, pues eso, que no quiero comentar mucho, porque no tengo autorización para hablar yo de nada, pero nada, es una persona que se puso muy malita, y por eso tampoco conté nada, y también desaparecí un poco de YouTube, por esa preocupación que teníamos, y estaba, pues eso, estuve en coma, como 15 días, y hace una semana, muy menos de una semana, quedé despertado, entonces, pues estuve de visita ahí toda la mañana, y para cuidar, y para cuidarla, y eso, entonces, pues eso, que, y luego, pues yo creo que a lo mejor también, tanto frío, he comido poco, lo que os digo, no sé qué, y la anemia, pues bueno, he llegado a casa, y sentía que se me movían las paredes, y que me caía del suelo, a Mora le he puesto la merienda, y me he ido a ducharme, porque me encontraba fatal, y ya estoy mejor, como os digo, le he dado la ducha a Mora, la he bañado, ha cenado pescado con patatas, que le he hecho, y pescado, pescado, no sé cómo se dice, y ya se ha quedado dormida, son las 8 de la noche, vale, súper pronto, pero ya lo he dicho en varias ocasiones que Mora se duerme súper temprano, y yo lo que me estoy haciendo ahora para cenar es una lasaña, porque no tenía ganas de hacer mucha elaboración, sabéis que soy súper pastosa yo de la pasta, y me he puesto una lasaña al horno, está por ahí, que ya está, no está hecha, pero ya le falta nada, o sea, ya está como inflándose, lleva ya como media hora, el medicamento que os digo de la anemia es este, que son los botecitos rojos, que se llaman Ferplex, y es que por una parte sí que me los quiero tomar, pero es que me da muchísimo miedo que me haga daño el estómago, porque lo malo que tienen estos medicamentos es que atacan mucho al estómago, y todo lo que es la tripa, la alimentación, luego te levantas, que te duele, te dan retortijones, eso es lo malo de esta medicación, por eso me echamos muchísimo para atrás, porque desde que tuve este problema, pero bueno, supongo que tendré que empezar a hacerlo, porque los mareos que me han dado hoy han sido increíbles, me he levantado y es como que me he ido hacia adelante y todo, de la repercusión que tenía en la cabeza, así como algo raro, pero ya estoy mejor, y ya, estoy bien, me he duchado, me he lavado la cara que lo necesitaba, ya estoy perfecta. Y aquí tengo mi lasaña, que es de boloñesa, que creo que algunas pueden ser de atún, y las mías de boloñesa, que tardan un montón en hacerse, eso sí, así que voy a comer, que tengo muchísima hambre. ¡Suscríbete!